La Peña de Chica, la doña Menchora, ay que le da pena, la doña Menchora, se lo mete y grita, se lo churco y llora, se lo churco y llora. La Mi Amigo Alfonso le dice en Pantene, La Mi Amigo Alfonso le dice en Pantene, porque es pura panza, la rancaccio bene, la rancaccio bene. La Mi Amigo Alfonso le dice en Pantene, La Mi Amigo Alfonso le dice en Pantene. La Mi Amigo Alfonso le dice en Pantene, La Mi Amigo Alfonso le dice en Pantene. 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 Gracias por ver el video.